Hola a todos, soy Carlos Uruna, estamos en 360 segundos de Centro en Católica con Alejandro Indacocha. Este tema, Alejandro, los reguladores. ¿Qué está pasando? Piola, como dicen los chicos, ¿no? Porque estamos hablando de todo tipo de productos. Concertación aquí, obra paralizada allá. Y uno paga impuestos a instituciones que funcionan, llamadas reguladoras, reguladores, supervisoras. ¿Supervisan algo? Alejandro, no sé cómo lo ves tú. Mira, la primera tarea, yo creo a partir del 28 de julio, es hacer una reforma institucional en el país. El Estado está ausente, los reguladores. Veamos a la luz de los resultados. Un presidente de Ocitrán, preso. Un Ocitermín que aprobó tarifas, hay una renuncia en los miembros del directorio. En muchos de los casos, los pedidos vienen de afuera. Incluso esto abarca la justicia. Si lo vemos en el caso de la Federación de Fútbol, con Burga, el pedido vino del exterior. Hoy día, lo de Indecopi, el pedido para lo que implicó el problema de la leche, también vino la demanda de afuera. ¿Qué nos pone esto de manifiesto? Que no hay instituciones. No hemos forjado las instituciones. Y en muchos casos, ha habido la captura de estas instituciones. Tú nos dices la presencia de problemas en el funcionamiento de los mercados. Con denuncia del exterior, prueba que las instituciones que tienes en el interior no funcionan. No funcionan, que hay un vacío institucional. Las instituciones han sido capturadas. Hay un problema incluso hasta de corrupción, como lo estamos viendo. Entonces, con ese tipo de instituciones, no podemos marchar. Tenemos que hacer reformas. Tenemos que dar los cambios que el país necesita, con instituciones bien estructuradas, definidas, con códigos de ética, muy profesionales. Esa élite que el Estado requiere a futuro. ¿Cómo lograr supervisores efectivos en el trabajo que realizan, Alejandro? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo empezó? Porque siempre el riesgo es de que finalmente terminen interviniendo en todo. Entonces, ¿cómo lograr? Y el otro extremo es que se hagan los locos de todo. ¿Cómo lograr ese punto medio? ¿Cómo lograr, o en todo caso, que tenga un trabajo que impacte en la población? ¿Qué quiere productos para consumir, de mejor calidad, con precios que reflejen competencia? En fin, ¿cómo conseguirlo? Mira, el mejor regulador es el mercado, cuando existe competencia. En aquellos casos donde no hay competencia, donde hay un monopolio, el Estado tiene una tarea sumamente importante, que es controlar, regular, supervisar y protegernos a los usuarios, a los consumidores. Lo importante es lo que dice, o sea, es que estas noticias no deberían estar. Y cuando están es porque no funcionan. Exactamente. Porque no funciona el mercado. No, el mercado no lo voy a crear por decreto. Simplemente hay condiciones monopólicas. Hay una sola carretera y no se va a construir una carretera adicional. Hay una sola línea de agua potable para la ciudad. Hay un solo abastecedor de energía eléctrica para una zona geográfica. Entonces, no puedo crear un mercado por decreto, pero tampoco lo puedo dejar abierto. Entonces, para ello requerimos los organismos reguladores, que son organismos muy preparados técnicamente, muy preparados con un código de ética bien marcado, totalmente independiente, para que no haya la captura del regulador, que se llama. Este es un problema estudiado a nivel mundial. La captura del regulador y la corrupción. Entonces, esa élite, digamos, reguladora, es la que prima darle incentivo a quien hizo su inversión para que la recupere adecuadamente y protegernos a los usuarios, a los consumidores. Yo estos días veía, Alejandro, a ver que tocaba estos temas, cómo en el mercado de la aviación de los aviones hay una competencia nueva. Es decir, ingresa un nuevo actor en un mercado de pocos actores y de un momento a otro bajan los precios. Las mismas empresas los bajan y te dicen que van a tener más ventas. Hay promociones, hay ofertas, hay nuevos productos. Y es el ingreso de dos aviones el que genera todos estos cambios buenos para el mercado. ¿Cómo lograr algo similar en otros productos? ¿Cómo convencer a los reguladores de que esas cosas buenas pueden pasar? Mira, tenía que ver apertura, como cielos abiertos, como existe en Europa. Todas las líneas low cost nos dan pasajes a precios muchas veces de ganga entre una ciudad y otra. Esto no implica que el Estado ausente y deje al mercado. Tienes que cumplir ciertas regulaciones. Y bajo esos estándares entra a competir. Esa es la tarea de un Estado estratégico, un Estado pensante. Si vamos a pensar solamente en destrabar más de lo mismo, el Estado ausente, evidentemente, no vamos a contar con las instituciones que el país requiere. Tú me decías algo importante, ¿no es primero modernizarlas o reformarlas? Y después, antes que destrabar, tú decías, no tiene sentido destrabar algo que no funciona. Claro. Destrabar, o sea, lo que estamos pensando es, mientras menos Estado, mejor. Y continuamos con el problema de partida. Las instituciones no funcionan. Tenemos que hacer una reforma de todos los organismos regulatorios, un código de ética para evitar conflictos de intereses y objetivos. No es que yo estoy en el sector público y me paso al sector privado, me contrata el mismo regulado. Eso es fuente de corrupción. Y, en todo caso, esta nueva élite, esta nueva institucionalidad en el país, tiene que estar por encima de los regulados. Tiene que ser una élite muy bien preparada, independiente, autónoma. Ahora, estas instituciones abarcan todos los campos. Estamos hablando del campo de la justicia, estamos hablando del campo de Indecopi. No solamente los organismos reguladores, propiamente dicho, de la inversión privada. No solamente los intermigo, los intermigo, los intermigo, los intermigo, los intermigo, sino también las superintendencias. Hay una lógica detrás. Exactamente. Un buen modelo, pongámosle la superintendencia de bancos y seguros. Bajo ese esquema, deberíamos tener una referencia en el resto de instituciones. Tengo una pregunta final. Yo tengo la sensación de que muchas veces el regulador o el supervisor tiene miedo de colocar información. Mira, estoy hablando, no de intervenir, sino de la potencia de la información. Es decir, hay información, yo la sé interpretar, y si la masifico, el solo hecho de masificarla genera un impacto inmenso en el mercado y aleja el riesgo de que el Estado le meta la mano a ese mercado. Pero si no se publica la información, ¿cómo logrará ese impacto? Y acá, tú muchas veces ves que quienes frenan el acceso a la información son los mismos reguladores. Son ellos mismos, ¿cierto? Tiene que haber un blindado. Primero que sea una élite, una élite muy bien preparada, con un código de ética que evite conflictos de interés y de objetivos y tiene que haber un blindaje también, un seguro. Tenemos que proteger a los reguladores. A los buenos reguladores. A los buenos reguladores. Que salgan, digamos, que cumplan una tarea profesional, ética. Ese es el nuevo rol del Estado, no hemos entendido. Mi impresión es que el gobierno sigue insistiendo en el Estado ausente. Y no es el Estado ausente, es el Estado con el rol de control, regulación, supervisión. Ese Estado pensante, ese Estado de estrategia que no falta. Muchas gracias, Alejandro. El Estado pensante, nos dice Alejandro Indacoche, aquí en 360 segundos de Centrum Católica. Para modelo en los reguladores del nuevo modelo, dice Alejandro. Cuídense mucho.